Bienvenidos a este canal informativo Noticias del Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar conectado con lo que pasa a última hora. G7 le pide a Rusia retirarse de la central nuclear de Saporilla, en Ucrania. Los ministros de Exteriores afirmaron que la ocupación rusa de la planta pone en riesgo a la región. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Los ministros de Exteriores del Club de Naciones Industrializadas del G7 exigieron este miércoles a Rusia que retire sus fuerzas a la central nuclear de Saporilla y de otras plantas en Ucrania y las devuelva al control de las autoridades en Cube para garantizar un funcionamiento seguro. El G7, integrado por Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Japón, Francia, Italia y Alemania, que en estos momentos ejerce de africiona, realizó este llamamiento cuando se recrudecen las tensiones en torno a la mayor central nuclear de Europa. Es la permanencia del dominio ruso sobre la central nuclear la que pone en riesgo la región, afirmaron los ministros en un comunicado en el que se declararon profundamente preocupados por la seria advertencia que emana de la ocupación rusa de las instalaciones. Esta eleva significativamente el riesgo de un accidente o de un incidente nuclear y pone en peligro a la población de Ucrania y de los estados vecinos y a la comunidad internacional, aseveraron. ¿Qué opinas de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olvides dejar un comentario y un me gusta. Muchísimas gracias por estar acá. Esto es Noticias del Día. El ministro Anderson de Suecia en la Casa Blanca para demostrar el fuerte respaldo de los Estados Unidos a Finlandia y Suecia en su decisión de solicitar afiliación a la OTAN. Dos países orgullosos e independientes, cada uno con una dilatada tradición de no alineados, ejerciendo su derecho soberano sobre su seguridad. Y respondiendo a la voluntad de sus ciudadanos expresada democráticamente, fue un momento definitivo para la alianza y para la seguridad, no solo de Europa, sino del mundo. Hoy damos otro paso importante para la incorporación de Suecia y Finlandia a la OTAN. En minutos voy a firmar la ratificación por parte de Estados Unidos del 34º aliado que aprueba la afiliación de Suecia y Finlandia a la alianza defensiva más poderosa en la historia del mundo. Acabo de hablar con el presidente y el primer ministro y envían sus saludos. Y les felicité por el enorme avance hasta ahora. Estamos comprometidos a que Estados Unidos, Finlandia y Suecia seguirán alertas ante cualquier amenaza a nuestra seguridad colectiva y hacerle frente a cualquier amenaza de agresión o agresión que pueda suscitarse. Y a medida que avanza el proceso de ratificación, espero que sea lo más pronto posible. Por más de siete décadas, una OTAN fuerte y unificada ha sido crucial para la seguridad de Estados Unidos. No solo la seguridad en Europa, sino la seguridad en el mundo. Y al encabezar el mundo con estas naciones que compartan nuestra visión y nuestros valores. Es crucial, en este momento, disuadir amenazas antes de que afecten a nuestros pueblos, aliados o intereses. Así es como se les hace frente a la inestabilidad o a la agresión. Con aliados amplificando la capacidad de respuesta efectiva. Suecia y Finlandia tienen sólidas instituciones democráticas, sólidas fuerzas armadas y economías sólidas y transparentes. van a hacerle frente a los requerimientos de la OTAN. Tenemos confianza de eso. Y esto va a hacer a nuestra alianza más fuerte. Y el pueblo estadounidense saldrá más seguro en el proceso. Es por eso que esta solicitud de Suecia y Finlandia cuenta con un apoyo de casi el 94% de los votos. Este año estamos celebrando medidas bipartidistas que van a fortalecer a nuestro país y van a incrementar nuestra capacidad de ser líderes en el mundo. Vamos a demostrarle al mundo que Estados Unidos todavía puede hacer grandes cosas. Una ratificación unánime enviaría un mensaje que Estados Unidos está comprometido con la alianza transatlántica. Junto con nuestros aliados y socios vamos a escribir el futuro que queremos. Y en un momento en que la Rusia de Putin está pisoteando la seguridad en Europa, estremeciendo las bases del orden mundial, la fortaleza de la alianza transatlántica y el compromiso de Estados Unidos con la OTAN es más importante que nunca. Es por eso que en junio en Madrid, en una reunión crucial de la OTAN, las 34 naciones invitaron a Suecia y Finlandia a solicitar su incorporación. Fue una demostración de unidad, de fuerza y determinación. Una prueba que las puertas de la OTAN siguen abiertas a países de Europa que compartan nuestros valores y cumplan con los altos estándares de nuestra alianza. Putin pensó que podría desmembrarnos, pensó que podía echar por tierra la alianza y debilitar nuestra determinación. Por el contrario, consiguió exactamente lo que no quería, la integración de Suecia y Finlandia a la OTAN. Francamente. Y en este proceso, Suecia y Finlandia están haciendo un compromiso sagrado. Un ataque contra uno es un ataque contra todos. Es el artículo 5 del Tratado de Washington y es la esencia de nuestra alianza. El compromiso de la alianza con el artículo 5 es más fuerte que nunca. La única vez en la historia que se ha invocado este artículo fue el 11 de septiembre, cuando Estados Unidos fue atacado y todos nuestros aliados respondieron. Estados Unidos nunca lo va a olvidar y nunca vamos a quebrantar nuestra promesa de defender cada pulgada de la OTAN. Es por eso que junto con nuestros aliados estamos tomando medidas para reforzar el flanco oriental de la OTAN y nuestra determinación de enfrentar cualquier tentativa de agresión contra la alianza. Y esto nos dará la capacidad de enfrentar los retos cambiantes de la seguridad europea con dos nuevos aliados altamente capacitados y fuertes. La OTAN emergió de los escombros de la Segunda Guerra Mundial, como todos sabemos. Las guerras y los conflictos han causado estragos y en cierto modo han sido inevitables. La OTAN sentó las bases para una paz perdurable y por las siete décadas siguientes la OTAN ha demostrado que es una alianza indispensable comprometida con una Europa integral, libre y en paz. Hoy lo vemos muy claramente. La OTAN sigue siendo una alianza indispensable para el mundo de hoy y del mañana. Nuestra alianza está más unida que nunca, está más unificada que nunca. Y cuando Finlandia y Suecia lleven a 32 el número de participantes, seremos más fuertes que nunca. Y esto va a beneficiar a todos nuestros pueblos. Así que ahora voy a ir a esta mesa para firmar el documento de ratificación destacando la importancia de la integración de Suecia y Finlandia a la OTAN para los Estados Unidos y quisiera invitar a los embajadores a que me acompañen durante la firma. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.